Tiene muy buenas stats, eh 88 de tiro, 5 de pierna, mala, mamá Agilidad 87, equilíbete 85, compostura 89, ni tan mal, eh Resistencia 95, fuerza 85, aceleración 95, frenación 93 Mamita Mamita Vale Vale, pues este es el equipo que nos ha quedado, ¿vale? Para probar a David, que tiene muy buena pinta este David, eh Ahí con Renatiti, yo creo que está bastante guay Ah, bueno, claro, nos falta hacer las tácticas personalizadas, claro que sí Pa' maldita Vale, aquí ponemos lo de siempre, equilibrada, 50, 45 Equilibrada, pase dirigido, le ponemos esto así, esto así, esto así Media 86, alto y alto, ¿vale? Que bueno, eso habrá que probarlo, pero bueno, no creo que haya problema 3 de pierna, 5 de pierna mala, ¿vale? Estadísticas espectaculares, aceleración 95, finalización 93 Potencia de tiro 87, bastante top Eh, pase 88 corto, que está bastante bien Tampoco nos importa mucho siendo un delantero Y después agilidad 87, equilibrio 85 Y regates 87 con compostura 89 Eso está bastante bien Precisión de cabeza 92, salto 96 Resistencia 95 y fuerza 85 Eh, estadísticamente una auténtica locura, ¿no? David, así que vamos a probarlo Y a ver qué tal nos va Sí que es verdad que he jugado contra muchos Como por ejemplo aquí, este chico que lo tiene Entonces, bueno, lo he echado un poco de menos, la verdad Eh, que caminen, que caminen A ver esa aceleración Vale, me gusta David Mucha aceleración No mentía la carta Pase atrás Y gol Bueno, un gol un poco falso, la verdad No voy a mentir Pero bueno, gol es gol, ¿no? Como forma de vida Gol es gol Asistencia de David Aceleración De momento no defrauda, ¿eh? Venga Don Xavi, haz tu magia Mira, mira la magia de Don Xavi Mira qué pase, papá Oh, lo que he fallado con David ¿Cómo he fallado eso? Qué pase tiene Xavi, ¿eh? Espectacular Ahí balón para el medio David Ahí está, que lo hemos visto muy bien Balón para Benzema Benzema para David David la pisa un poquito Ahí se la lleva Y gol Así, sí, chicos Así, sí Vamos David ¿Tiene la carita hecha? Sí Tiene la carita hecha Me gusta ¡Hombre! Yelita, ¿qué tal? Vengo a cenar contigo Esto es Vamos a cenar juntos Yelita, me estás diciendo Y le quería hacer un poco más o menos eso Pero no No me ha salido muy bien, la verdad David Ahí está, David Un poco después de marcar Que ya sabéis que entran un poco más fáciles Pero bueno Gol es gol, ¿no? Que se dice Es lo que mola yo creo al final Que tengas equipos diferentes Porque al final, fíjate Casi todo el mundo va con los mismos equipos Fekir Kanté Benzema Vinicius Entonces, que vayas probando O que juegues con equipos distintos A mí me parece que está bastante guay Coseros Vamos, Bamba Vamos Joder, ha costado Pase de David Dentro de lo que cabe Pero bueno Ha costado Ha costado, macho De verdad Mira, mira a Xavi Cómo la pasa Espectacular Oh, qué mal He tirado Tenía que haberla parado Oh, me la devuelve Qué majo Qué majo Qué majo Gol de David Qué majo Mi compañero Bueno Se va a ir del partido ya Con 2-0 Yo creo Así es Bueno, está bien La verdad De momento Bueno No lo estoy pudiendo probar mucho a David Porque, bueno Valoración 10 todo el rato Pero está haciendo cositas Está dando asistencia Está marcando Está haciendo cositas Mira, tiene Eusebio este Bueno Es un reto jugar contra Eusebio Defensivamente Piqué, Varane Buena defensa Tiene Bamba ahí Cambiado de banda No tiene mal equipo Llorente Me suele dar bastante asco Cuando juego contra él Aguantar un poquito Vamos Benzema Vamos David El golazo De David Espectacular Un poco chorra ¿No? Pero bueno Nos sirve Nos sirve Nos sirve Toma Bobo Volviendo a Ute Después de un fin de descanso Ahí está Alejo Yo más o menos Parecido De hecho no me has visto aquí Haciendo directo estos días Porque he estado un poquito de relax ¿No? Pero Pero bien, bien Estamos aquí probando a la vid Han cambiado también Lo que sería Los Lo que sería esto Mira Lo que sería pasarse la Bamba Y que Bamba te haga ¡Bum! No me jodas No me jodas Lo doy al palo Me cago en su puta madre Bamba Conmigo Oh, si llego, si El asesino Vamos No me jodas Tío ¿Cómo me fallaste eso Gatito? Probando Qué buena Mira, mira No se la espera esto Y esto tampoco Mira Ah 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 Oh Oh Sí Qué golazo Espectacular David Ese cambio de Ese cambio de ritmo Es Te paras Das un toquecito rápido Para un lado Y después otra vez Al de correr Deja reventados Un poco a los defensas Muy buena David Muy buena La verdad es que esos 5 de pierna bala Muy bien David La verdad No sé si hacerme a zaja o no A mí me gustó Hay mucha gente que está diciendo que no le gustó tal Pero a mí me gustó ¡Bum! Vaya golazo Rotísimo Espectacular Don Xavi La gente se ríe cuando ve que tengo a Xavi Pero mira lo que hace Xavi Espectacular ¡Bum! Vaya pedazo de jugador Don Xavi De verdad que no lo utilizo Porque lo tenga Es que lo utilizo porque me encanta Tío Es que Mira que golazo Y los pases que tiene Es una puta locura Tío Hay que ser espabilado Hombre En la vida Ay Me he liado Perdón Néstor Vamos David ¡Bum! Bombazo de David Bien Bien Buen gol Ahora te paso que estoy haciendo un desafío De un sobre de 50k con mi amigo Un sobre de 50k Ah vale De estos de que había que jugar con amigos Y todo eso Vale Y Y Si no Con verte Vamos David Como suena la música argentina en España Que orgullo Si tío La verdad es que Aquí en España Se escucha muchísimo Tío La música argentina En general Vale Lo que me ha parecido David O David Vale Me ha gustado mucho Cuesta 180.000 monedas Yo creo que si baja de precio Y se queda por unas 100.000 Me lo voy a comprar Y me lo voy a quedar Porque tiene link con Bamba Tiene link con Renato Y me sale Worth Vale Porque tengo a Renato Y ya van bien transferibles Me ha gustado mucho Vale El tema de los De los Walgrets O el rendimiento del jugador Tiene alto y alto Pero no he notado que baje mucho Así que está bastante guay 3 de Filigranas Que a mi no me importa Que solo tenga 3 La verdad 5 de Pierna Mala Que se ha notado bastante Quiere 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 ¡Suscríbete al canal!